¡Suscríbete al canal! A lo mejor en este canal, a lo mejor en el de Jugando con Laurita seguramente voy a hacer algunos de esos, son definitivamente para hacerlos allá. Así que si no me sigues en ese canal, te invito a que me sigas en la caja de información, está el link siempre en todos los videos míos, está el link de ese canal también. Así que el link directo, le picas ahí y te lleva al canal, así que sí, los espero por allá. Y pues vamos a empezar, compré muchísimas cosas, ese día tenían, yo fui el jueves, porque no fue ni siquiera en viernes negro, yo fui un día antes, fui el jueves, porque era cuando iban a tener la super venta en esa tienda, que era donde yo quería. Esto, ahorita espero encontrar por ahí la etiqueta, no sé, pero sé que pagué como 54 dólares, me parece, por todo, algo así. Era como, o sea, cerca de 60 dólares, pero de esto, bien así yo, porque fácil, como unos 200 dólares, porque tenían el 70%, básicamente, muchas de las cosas tenían el 40%, y aparte de eso, en tu compra, todo el total de la compra tenían el 30%, entonces agarrabas el 70% de descuento, básicamente, en lo que compraras. Y algunas cosas las compré de clearance, entonces esas no fueron, no calificaban para lo del descuento ese del 30%, pero aún así, son cosas que me salieron súper baratas, pero, y pues, aprovecho para comprarlas. Pero bueno, vamos a empezar. Y bueno, lo primero fue esto, que ustedes saben que a mí me encanta hacer estas cosas, y todos los años voy y compro, y a veces las encuentro en especial, como que compras una y la otra a la mitad, ya siempre esas compras las otras. Una vez, con rico suerte, que compraba una y una gratis, pero casi nunca, nunca me pasa eso, siempre que voy, casi siempre las encuentro así, de que compras una y la otra a la mitad, o de plano precio regular. Entonces, pues, ahora estaban al 70%. So, compré todas las que tenían, con eso sí eran las grandes, porque las plantas no me gustaron mucho. Y la que me gustaban no la tenían, se había acabado. Pero, son estos, y esto lo voy a estar haciendo aquí en el canal, así que esperen eso pronto. Vean, son esta, esta casita es una casita de Gingerbread Man, es la Holiday, es una camper, Holiday Camper. Esta era de 10 dólares, so, con el 70% me salieron aproximadamente a 3 dólares cada una. Entonces, ya, esta, y las voy a estar poniendo acá. Y esta, esta, igual, esta es una, un Nativity Set, y este es de, también, también. Y bueno, de hecho, yo no lo voy a estar haciendo porque todos me costaron lo mismo, últimamente a 3 dólares, ya con el descuento. So, es ese. Este a lo mejor no lo hubiera comprado si no hubiera estado tan barato, porque no me gustó mucho. Pero, pues, igual, estaba tan barato que dije yo, ¿por qué no? Ay, la apuesta me va a gustar. Y bueno, este que es el Penguin Chalet. So, este es un set así de una casita con unos pingüinos. Miren qué bonito este. Este me gustó muchísimo. Y también este, que es la Advent Paris Wheel. So, este es como un calendario de Advent. So, la verdad que ya he formado. Y luego, pues, tiene acá para ir poniendo las fechas y todo. Son muy bonitos. Este. Y este se veía muy bonito cuando estaba puesto. Sí lo vi. Este también se veía muy bonito. Este. Creo que se va a ser un poquito. Como que el más difícil va a ser este y el de la rueda. Esa, rueda de la fortuna. Este es una fire truck. Un camión de bomberos. Miren qué bonito. Y este es de 102 pieces. Oh, este actually tiene menos pieces que los otros. Pero, sí. So, esos compré que fueron cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. So, sí. Cinco por... Cinco por tres. Quince. So, básicamente pagué quince dólares por todos. Eso es cuando uno solo costaba diez dólares. Entonces, imagínense. Súper, súper descuento. Básicamente, se puede decir casi que pagué por uno y los demás fueron gratis. Y, bueno, esto les digo que lo encontré en el área de lo que era clearance. Que como que lo que ya no se vendió, lo ponen en súper descuento. Entonces, encontré esta. Vean este. Es uno, es... De hecho, este es como de estos. Es como una... Para armar una como casa de Foamy. Vean. Es un set de Foamy. Y es de Mickey... Ah, de Minnie y Daisy. Y este es de Rosy. De Disney Family Crafts. Este precio regular... Era de veinticinco dólares. Yo lo compré este en tres dólares. Creo que era de tres. Dos noventa y nueve, me parece. Se imagínense. Tres dólares por esto. Me parecía que era tres o cuatro, ¿no? En verdad no recuerdo. Pero si era como cuatro dólares. Entonces... De veinticinco dólares. Tres o cuatro dólares. Y me hizo súper bien. So, agarré este. Y agarré este. Que este me salió en dos dólares. Este sí lo acuerdo perfectamente. Y este era originalmente de trece dólares. Y vean. Es como que también como una casita de Minnie Mouse. Viene con Minnie y Daisy. So, es como que de la misma colección esos dos. Y este sí me salió en dos dólares. Y me acuerdo que era... Bueno, dos treinta. Dos centa. Porque sí me acuerdo que este me lo escanó. Y le dije, ¿cuánto cuesta? Porque no traía precio. Y sí. Es que le iban dos dólares y treinta. Se acabó. So, qué padre. So, agarré ese. Y vamos a ver qué más. Hay muchas cosas por... Esto que no tenía en descuento para nada. Pero fue algo que escogió Junior. Vean. Esos no se habrán visto que lo traía en el garrito ese día. Pero Junior lo quiso porque dijo, es que este trae color peach. Y así como que... Ok. So, prácticamente pagué cuatro dólares para que él tuviera el color peach. O que no. Miento. ¿Cuánto costó esta cosa? ¿Como cinco dólares? Creo que cinco o sesenta y ocho. Una cosa así. Era como seis dólares. Pero dije, bueno, está bien. Es lo que quería. Y es de doble punta. Vean. Este trae punta así. Y luego trae la punta alargada. Entonces, bueno. Double-lented markers. Sí. So, igual. Y este les digo que me costó como seis dólares. Ese no estaba en descuento. O bueno. A fin de cuentas sí agarra descuento. Porque les digo que al final de... O sea, la compra de todo agarraba el treinta por ciento. Entonces, bueno. Viéndolo de esa manera, sí, sí agarra descuento. Y bueno, también agarré este que era del cuarenta por ciento. Más el treinta. Y es este, ¿verdad? Es para hacer una... Es como un craft. Para hacer una sirena. ¡Ven qué bonito! Entonces, este. Y agarré este que es para pintar. Este es como para la puerta. Y este era de dos dólares. O este salió también como en... Como en... No sé. Un dólar. Menos del dólar. Sí, menos del dólar. Tres colores. Y bueno, otro y este. Este lo voy a hacer pintando yo porque en el otro canal. No sé si aquí va en el otro canal. Pero lo único que no sé. Vienen con tres colores nada más. No sé si pintarlo así o pintarlo con mis propios colores. Y agregarle porque con tres colores, ¡qué tonto puedo hacer! Y compré este que era de 8 dólares. Y tenía el 50% salía 4 menos el 30. Y vean, es este. Como un nacimiento. Pero está súper chiquitito. Vean mi dedo y vean el niño Dios. Está súper chiquito. Entonces, bueno. Agarré este. Y agarré este otro. Que era de 4 y estaba en 2. Y es un trenecito, vean. Es un trenecito súper chiquito de madera. Pero es muy bonito. Y tiene los Little Hugs para... Entonces, se me hizo muy bonito. Este se me hizo... Eso los quiero más que nada como para la casa de Barbie. Para los niños de... Como para los Tommy. Para Tommy Jr. Me pareció que estaba bien bonito. A lo mejor para poner de adorno en la casa de Barbie. Porque de hecho compré varias cositas. De esas que ahorita les voy a estar mostrando. Y es el motivo que compré estas cositas. Porque son miniaturas. Y pues se van a ver lindas en la casa de Barbie. O podrían ser como le digo. Un buet para los niños. También este. Lo compré por el motivo. Vean, es una canastita. Y trae un montón de cositas así de adornitos y así. Este igual era de 4. Me salían 2 menos el 30. Y... Este. Que este de hecho le pensé para comprar. Porque dije yo... Ay... O sea, eso dije... Eso yo no puedo hacer. Pero pues igual. Me costó como 2 dólares. Dije yo. Sí, eran 2 dólares. Vean. 2 dólares menos el 30. Dije... Por un dólar y algo mejor lo compré. Ya he hecho. Pero vean. Es como para hacer estos tres. Un reno. El santa. Y el... Y el Christmas tree. Entonces, bueno. Este. Este me costó 2 dólares. Era de precio regular. 4 dólares. Estaban 2 dólares. Y es de Frozen. Vean. Es como... Traía pintado aquí. Y... Me hubiera gustado que viniera sin pintar. Pero bueno. Ya me había pintado. Y... Pero viene con los colores estos. Entonces para poder pintar a Elsa y así. Así. Tiene este. Y este es también de Disney Crafts. Y este otro. Este me costó 1.77. Será de 3. Me salió 1.77. Y es para hacer como un castillo. Vean. Como el castillo de Elsa. Pero creo que es como una esfera. No sé si... No sé. Creo que es como para construir una esfera. Porque veo que trae como un cordoncito aquí. No sé la verdad. Pero sí. Es para hacer el castillo de Elsa. Very cute. Ah sí. Trae aquí el para colgarse. Entonces sí es una... Como esfera. Y ahora este también. Y este... Igual. Este era de 4 dólares. Me salió 1.77. Y este es nada más. Como que más sencillito. Es nada más para... Se pegan los muñequitos así. Para formar lo que viene siendo esto. Como un este... No sé. Como un cuadrito. Vaya. Y este también de fomito. Estos son de fomito la mayoría. Unos de madera. Y este que me encantó. Este era de 3 dólares. O sea. Me salió este como en... Como en un dólar o una cosa así. Y también es para la puerta. Vean. Y trae así todo. Para formarlo. Para formar esto. Está bien bonito. Este me encantó. Y este también era de súper descuento. Este era de... Bueno. No tan súper descuento. Porque era de 5. Y me salió en 3. Pero es para hacer una gorra. Vean. Una gorra también de Frozen. Y también encontré estos. Vean estos. Qué bonitos. Son unos soldaditos. Y nada más así. Son como para adorno también. Estos igual eran de 4 dólares. Y tenían 2 de descuento. Son estos. Súper bonitos. Y trae 3 piezas. Y también estos. Que son unos duendes. Bueno. Son duendes. Elves. Creo que son duendes en español. También era de 4. Y son estos. Vean. Estos son súper chiquitos. Y me encantó porque están bien chiquitos. Vean. Vean el tamaño de mi dedo. O sea. Están chiquitos. Entonces estos los quiero como para decoraciones de las casas de muñecas. Que próximamente estaré decorándolas. Y les estaré subiendo este video. Así que esperen eso. Tengo. Compré varias cositas que creo que se van a ver muy lindas. Y bueno. Compré unos libros de pintar. Porque es lo que me encanta pintar. Y estos estaban en un dólar. Y bueno. Es este. De Lisa Frank. Lisa Frank Giant's Color Book. Puppy Love. Es como de perritos. Vean. De diferentes dibujos. Pero es muy bonito. Es este. De Lisa Frank. Y uno de Vampirina. Porque de Vampirina no tenía ninguno. Y quería uno. Entonces bueno. Pero este. Vean qué bonito. Eso sí. Este otro. Entonces agarré esos dos. Y fue todo. Y no sé si es de la etiqueta por aquí. Creo que ya la guardé. No sé. Bueno. No la veo. Pero sí. Por todo esto. Son un montón de cosas. Y por todo esto. Me parece que pagué. Les digo que creo que es 60 dólares casi. Paron como. Como 54 dólares. Cosas. Así. Simplemente. Estas. Les digo. Hubieran sido. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Compré cinco. Hubieran sido ya. 50 dólares. Más aparte. Esta. Hubieran sido. Otros. Trece dólares. Son 63 dólares. Más aparte. Esta. Hubieran sido. Otros. Veinticinco dólares. O sea. Casi cien dólares. Nada más de estas. Hubieran sido. Y aparte. Todo lo demás que compré. Que eran de cuatro dólares. O sea. Cuatro dólares. Cinco dólares. Entonces. Fue un súper descuento. La verdad. Pero bueno. Mis hermosos. Los quiero mucho. Les mando. Muchas besos. Y muchas gracias. Déjenme saber si. Quieren que haga. Algunos de esas. Cosas en este canal. Esas definitivamente. Sí. Porque me encanta hacerlas. Acá por ustedes. Y yo sé que. Que a muchos les gustan. No todos. Yo sé que no todos. Pero a muchos les gustan. Y a mí me encanta hacerlas. Entonces sí. Esas definitivamente. Las voy a estar haciendo. En este canal. Las otras. Los. Como les digo. Los otros. Este. Que son como. Cosas más pequeñas. Como esas. Seguramente las haré. En el otro canal. Pero esas son las que me refiero. Si quieren que las haga acá. Déjenme saber en los comentarios. Pero bueno. Los quiero mucho. Les mando muchos besos. Y muchos abrazos. Hasta la próxima. Mis hermosos. Bye.